Estos son los bans para los interesados Y Loqueamos a Atlas A ver Si me quito esta mierda ya De una vez por todas Porque no me apetece jugarlo Soy muy malo jugándolo Y seguramente nadie Quiera verlo Bueno, alguno habrá Que sí que le guste, pero Bueno Contra Unimir Este es el mismo vacasura de antes, creo Joder, pues ya ha llovido El cabrón lleva esquipeando Qs dos horas En fin, este matchup No lo gano en la vida Pero en la vida Pregunta seria, ¿me sale rentable Tirar el O sea, el 3 no me lo voy a subir ¿Me sale rentable tirar 1-1-2? O sea, 1-2, perdón 1-1-1-2 No está Muriana cuando lo necesito, tío ¿Cómo limpia esto el buffo de la manera más rápida? Porque la partida con contra de Cernunos Tardé un carajo Pero un huevo tardé No sé si este tío va a invadir Me invadió con vaca churra, pero... Bueno Uf, no sale nada rentable tener eso ahí Tendría que haberlo recogido hace media hora, tú Tendría que haberlo recogido hace media hora Porque para la wey si sale rentable Creo No sé, tenía que pegar los putos básicos así Esto da asco Esto da un asco increíble Vale, bien Voy a tener que blinquear el muro o algo Bueno Se muere mierda, ¿no? Evidentemente Con el ataque speed Mejorado Podré pegarle antes al... 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 Al buffo Pregunta muy clave O sea, al buffo al uno, perdón No, al buffo Vale, bien No sé qué está chaseando este pavo exactamente A ver si me ultea No Lo mataré De un... De una ulti... ¿Uno? No, ¿verdad? Que no sé cuánto quita es Una mierda, vale, vale Bueno saberlo No sé si lo maté del uno ahora, la verdad Voy a blinquearle para baitarle ¿Vale? Fuck Mira que le he dado al dos, ¿eh? Pero Vale, estaba quedando el tío A ver, no está mal No está mal Hemos quitado el blink No estamos perdiendo early contra un Ymir Y más o menos ya sé cómo funciona esta mierda No hay que tirar el puto uno con lo básico A no ser que sea... A no ser que sea en wave Porque esto da asco Bueno, el tío ha empezado con Kronos en vez de Bancroft Me parece un error Pero bueno Vamos a tener que... Tener cuidado Pero bueno Ah, no me quita mucho Voy a ver si le puedo basar la ulti aquí o algo Ah, lo mato for sure, ¿no? Vale, bien Ya te he dicho yo que el Bancroft Es mucho mejor Para Ymir que... Que el Kronos Ya ves tú lo que le estoy quitando Bueno, además que tengo el red evidentemente Pero... Voy a tirar la ulti aquí Para limpiar esto Darle a su cofre Y al menos llevarme el oro extra Tampoco me la podía jugar mucho Vale, vámonos Vamos a pillar el Pestil Vamos a dejar al 2 Y vamos a pillar el Demonical 1 Voy a tener que hacérmela básicos Cosa que no me gusta un pelo, pero... Hacerme habilidades contra un Ymir Es una troleada histórica Así que... No sé si le pego más rápido, la verdad No estoy seguro Tampoco lo noto, ¿no? Con un 0,1 más de ataque speed Vale, esto me parece una troleada por su parte Lo malo Es que... He tirado el 1 Pero no lo he recogido Nada más a tirarlo fuera Y vámonos tranquilos No sé si el tío me va a querer meter presión aquí Pero bueno Yo me voy a pirar ya Vamos a pirar eso al 2 No sé quién gana entre Ymir y Atlas Ataque speed Yendo yo por encima Supongo que se igualará la partida Y perderé yo, ¿no? Contra un Ymir A no ser que le poke mejor y tal Pero vamos Ya miras tú Con qué coño voy a poke Eso no me ha dado Va a salir el mur aquí Vale, Shard Está bien Pensaba que me estaba siguiendo Bueno Vale, bien He tirado bien la ulti Estaba en el low Evidentemente el PAO No se podía tirar el... El mur ahí A ver si le puedo tirar la torre ahora ¡Cojonudo! Sí, 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 sí Sácame de este game Sácame de este game, cabrón ¡Cojonudo! Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Sí, 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 sí Me he quitado al puto Atlas No me lo puedo creer Pero espérate que viene ahora A ver A ver, a ver, a ver, a ver ¡Hostia, Willis! ¡Uf! Pestazo histórico Bueno Pixie Bans A Willis Qué bien nos la vamos a pasar este game Supongo que con el 2 Le puedo esquivar el 3 Pero bueno A ver qué tal Bueno Macha es complicadete La verdad, macha es complicadete Sí que le jodo el 1 y tal Que al menos Eso que me llevo Pero el estú me lo voy a comer Por cojones Y eso no me gusta un pelo Porque esquivarle con el 2 Eso es una lotería Entre ya somos seres inteligentes En la práctica no sé Pues lo mismo pasa Con el Mighty Y las mecánicas Ya, puede ser que Puede ser que sí se pueda Pero que a lo mejor Este bugueado o algo Y ya no se pueda ¿Sabes? En cualquier caso Vamos a ver si Vamos a ver si puedo ganar Me Me molesta Tener que jugar una Willis La verdad O sea, es uno de los picks Que se me da Fatal Y odio Estar en contra A Willis Y tener Una Willis En mi equipo Lo odio A ver si lo mato He tirado más el 2 Una pena Ah, tío Si había spameado el 2 Brokebound Y beats Yo me voy a pegar Un tiro en la polla, tío En fin Ya podéis observar Porque odio a Willis Con toda mi alma Además la odio No sé si me da tiempo A hacerme esto Supongo que sí No sé si el tío Le ha hecho aposta Pensando que yo iba a tirar El blink Sí o sí Pero bueno En fin Es que ya esto No lo gano ni de coña Creo Voy a intentar sacar Una buena partida Porque de ningún De ninguna manera Quiero repetir este pick Voy a intentarlo Al menos Y si sale bien Sale bien Y si sale mal Por lo menos No quedar 0-10 La verdad Vamos a hacer la ulti aquí Una putada He dejado de chasear Y ya está Era mejor Que va a saber Las beats Que la ulti Ahora se me pone Demasiado Que está arriba He perdido El red Además Nivel 7 Probound Defensa al 2 A ver si A ver si me puedo Llevar A ver si me puedo llevar Pero Podría haber tirado El lost La ulti Pero si Estaba a tomar Por culo ¿Cómo le voy a tirar El 2 desde ahí? Así funciona ¿Me estaba tirando? A ver si me equivoco Ahí pero Bueno Al menos me puedo Tirar potis En esta mierda ¿Qué coño? ¿Qué coño? He tirado el 2 Desde a tomar Por el culo O sea A ver Es worth A ver Me he suicidado Por esa kill Evidentemente ¿Pero qué coño? Pero estaba Mucho más lejos Estaba mucho más lejos La ulti O no O no sé Es que no me gusta Nada Willy Me parece malísima Me parece malísimo Pick Voy a pillar Aquí los cofres Y luego Blinkear La wave Aunque sea Muy fancy Lo que es Es una mierda Tío Esto Pero una mierda Tío Si la ulti No fue una basura Pulveser Que ya Uff No quito nada Tío Es una puta Broma Esto En fin Al menos Lleva el Berserker O sea El Cali Perdón Quiero baitearle Pero Esto me da Muy buen speed O algo Si No Vale Bien Vale Perfecto Creo que no me muero Dale Bien Muy buena kill Esta la verdad Me devuelve un poco Al game A ver si me puedo llevar Este red Rápido Voy a subirme La ulti Me cago en los muertos Me salía la marca Pensaba que lo podía tirar No me vine a hacer Los minis Me la comen Vamos a hacer El Berserker Aquí Y voy a hacerme Voy a hacerme Esto al 1 No sé si hacerme El stone cutting O el serrated Ya veré A ver Esto es worth Damage Ah no me da Muy buen speed Physical power Bueno da bastante Physical power A ver si voy a ir A este red Que putada No he podido Va a ir de mierda A ver si lo catamos Al tío por aquí O algo Ah va que a Bueno Esto la verdad Es que me interesa Dejarlo así Eh Poca broma Quiero hacer Quiero hacer Coulomb Pensaba que me iba a tirar el 3 No sé si le gano Este 1x1 Ahora He limpiado aquí Un poquillo A ver si nega A los minions Venga la wave Creo que el fire Se le está acabando Ya Si eso parece Vale Bien Vámonos No nos vamos Vale ahora si Voy a hacerme el serrata Full Y voy a hacerme Voy a hacerme Hidras Ahora mismo No sé si quiero yo Tunes Hidras Supongo que si Pero es que también Necesito ataque speed Tenía que me he hecho Breastplate Bueno no sé Quiero full CD For sure Ya veré que me hago Vale bien Se ha paqueado Ya te he dicho El final le ha servido de mucho Pero bueno No sé si el ley Puedo ganar esto La verdad Fail no Me puedo hacer un fail no En verdad Vale bien Voy a pasar la ulti aquí Vale bien La verdad No he esperado Que fuera a saltar Porque lo mataba For sure Pero Bueno Que lleva Blink Bueno Vale Ahí le he esquivado Perfecto El Ahí le he esquivado Perfecto El El zoom A ver si puedo tirar Un poquillo de esto Vale bien Esto me ha venido genial Esta kill Vamos a pillar esto Vamos a pillar el Hidras Y luego a ver si me hago Bueno No sé si quiero hacerme Un puto fail no Miguel Me hago fail no Demon Demon Blade O que Lo malo es que El pobo va a ir Con doble defensa No sé si lo mato ahora Vamos a confiar En que si La verdad Que están saliendo Están saliendo buenas plays Ahora Bueno Torre No estoy seguro Venis Así Bien 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 Buenas plays Buenas plays Ahí puede tirar el 2 Pero Miguel Si estoy A 20 metros Brother Como voy a tirar el 2 Ahí Vale Vámonos Parece que pierda tiempo Oh fuck Bueno Pensaba que salía Después Bueno Como te acercaste Ah ya ya No pero el tío Estaba en el aire Todavía En plan Si no lo mataba El 1 Lo mataba El 2 Si esto corta Saltos también ¿No? Corta la animación Del salto ¿Es un cutting Es mala? Eh A ver No No es mal item Pero no me Interesa de momento Vale Vamos a pillar esto Esto da cooldown ¿Verdad? Si Vale De momento Ya damos 30% De cooldown No está mal El tío se ha pillado Una poti Ya no limpio Un 3 Vale Buen poke Recuerdo que el tío Este no tiene ulti Ahora O sea Beast Perdón No sé si lo mataba Ahí con esa ulti Bueno Estoy haciendo tiempo Simplemente Vamos a hacer el fire El tío está viniendo No sé si lo puedo Baitear aquí Con los minions Y demás La verdad Vamos a Vamos a Quedar por el arco Que nos falla Y Mierda Quiero Quería la poti Voy a jodear Voy a jodear Por la poti Ya está Estos son King size No Ah si si Vale Bueno Voy a apiarme esto Vamos a timear esto Y vamos a tirar El feni Vale Bien Gansamos cosillas Ahí Perfecto Sabía que me Sabía que me quería tirar El blink Me puedes apegar De los minions Para tener el 2 Y gano aquí El game Supongo ¿No? La verdad Que esa play Que loco Me ha dejado Crazy Esa play Última Uff Uff Pues la acabo De ganar Una Cali Con una A Willix Del Carajo Y además Jugando bien Quitando el principio Y tal Y tal Y tal Y tal Y tal